Un terremoto de magnitud 6,4 sacude Grecia, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos el sismo, cuyo epicentro se registró a solo 10 kilómetros de profundidad, ocurrió a 69 kilómetros al suroeste de la costa de Alejandrópolis. Varias personas fueron hospitalizadas tras saltar de sus balcones, y tanto en la ciudad de Edirne como en San Akkali aparecieron grietas en algunos edificios. El terremoto, que se produjo a las 9.25 GMT, sacudió las islas griegas de Samotracia y lindos y también se sintió en todo el norte de Grecia, especialmente en las localidades de Santi, Serres, Drama y Alejandrópolis. Incluso en ciudades distantes como Salónica o Estambul, Turquía, se pudo sentir el temblor, que el Instituto de Geodinámica de Estados Unidos eleva a 7,2 grados en la escala de Richter. En lo que va del año se han dado en Grecia al menos 5 temblores de gran magnitud, el primero de ellos a finales de enero, y su magnitud ha variado entre 5 y 6,5. El sismo se sintió en Atenas, despertó los isleños griegos de todo el Egeo y a un sacudido Estambul este sábado a las. Dos réplicas de magnitud 4,7 y 5,0 se registraron con intervalos de unos 4 minutos desde el terremoto principal. El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló la posibilidad de fuerte oleaje como consecuencia del terremoto. Quiero ¡Gracias!